Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo de flor Vengo, vengo, vengo en el alma, re morir, 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 morir Vengo, 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 vengo de raza y de pantera De campo, de labdigo, de caña y de madera Mi orgullo es ser latina, de mar y cosillera Alviente como el fuego, soy sangre en mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón No sé cuándo me enamoro y entrego mi corazón Soy amana de la rumba, de la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo de cana Vengo, vengo, vengo en el alma, remorre, remorre por sabor Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo de cana Vengo, vengo, vengo en el alma, remorre, remorre Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor A la sangre de mi tierra, le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo Soy sandunguera, soy parrandera, pura candela Dime tú que se quema, vengo de cana y de palmera Soy sandunguera, soy sandunguera y estoy re buena Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo de son Vengo, vengo, vengo en el alma, remorre, remorre por sabor Vengo, vengo, vengo de raza y de palmera De campo y de labiego, de cana y de madera Me ocurro ser latina, de mar y cotillera Al viento como el fuego, soy sandunguera y estoy re buena